Música 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 Los aplausos para ustedes Ahí va, vamos aplausos a calor Música Música Este me gusta, ¿ah? Música 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 Esa corrida, esa corrida que me doy Abacar, abacar, abacar Yo me enamoré ¿De quién, de quién? En la vida me enamoré ¿Otra vez? ¡Vamos! Yo me enamoré Yo me enamoré ¿Qué es más barba, más arriba, más barba, más arriba? Esa es la única ¿Cómo se escucha? ¡Algo, algo, alga! ¡Por qué, por qué! ¡Y lo hace poco todo! ¡Viste! Yo soy un licor Yo soy un cerveza Me gusta la chica La cosa me divierte ¡Yé! ¡Yé! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias!